En la casa del patrón En la casa del patrón Mi compadre está muriendo Ya se va para el eterno Ojalá que se muriera Para que yo sea su yerno Mi compadre está muriendo Ya se va para el eterno Ojalá que se muriera Para que yo sea su yerno Mi compadre se embriagó Esta enfermo y una cruda Ojalá que se muriera Para quedarme con la viuda Mi compadre se embriagó Esta enfermo y una cruda Ojalá que se muriera Para quedarme con la viuda Anoche fue un matrimonio Me habitaron de testigo Y se me escapó la novia Porque el novio era mi amigo Cuando tiene un matrimonio Me habitaron de testigo Y se me escapó la novia Porque el novio era mi amigo Pero de ese vez en cuando Yo le daba su mirada Tantito se despida Yo me amaro la cuñada Pero de ese vez en cuando Yo le daba su mirada Tantito se despida Yo me amaro la cuñada Yo me amaro la cuñada Yo me amaro la cuñada